Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe Quien busca encuentra y al que llama se le abre, por eso decimos la palabra hoy oración de contemplación Hoy no es hacer un discurso para convencernos de Dios ni para convencer a Dios Hay momentos donde uno tiene que interiorizar ese encuentro con el Señor Y muchos de ustedes que han vivido momentos difíciles, la primera reacción es donde estaba Dios Por qué Dios no me ayudó, por qué Dios no escuchó, por qué Dios permitió Es la primera respuesta humana, uno se siente a veces desolado, triste y como la reina Esther En la angustia uno dice que hago, por eso clamar a Dios va a tener un segundo momento Donde uno también tendrá la oportunidad de interiorizar la respuesta que Dios nos va dando Cierra tus ojos un momento, imagínate que estás en el desierto Contemplando, contemplando la arena, la aridez, contemplando a la distancia el sol Hoy es la oración de contemplación, hoy necesitas contemplar tu intimidad Contemplar también lo que te duele en el alma, contemplar tu silencio de vacío que has guardado por tanto tiempo Hoy la oración de contemplación la puedas dirigir hacia tu papá que ha envejecido en los años y en el tiempo Cuando lo miras allí sentado en el silencio, cuando ves a tu madre cansada y fatigada Cuando ya las palabras son menores y el silencio es permanente Esa es la oración de contemplación del enfermo, del niño que está postrado en una cama De un joven que tuvo un accidente y en este momento la terapia es lo único que puede darle las fuerzas Hay oración de contemplación en el dolor y sin embargo allí también estás tú Señor Te entregamos la oración de contemplación en los momentos de silencio Que aflige nuestra vida física, espiritual o mental Creemos en tu poder, creemos en tu amor, porque creemos en tu misericordia, amén